Las inclusiones de Quiñones, Álvarez, Gutiérrez, Maigua, Miranda, Callejón y Arce en el equipo serían las principales novedades que presentaría Bolívar ante San José. Tratar de convertir las opciones que tengamos lo más antes posible y nada, de ahí en adelante tratar de manejarlo el partido. Portugal presentaría este equipo en el arco a Quiñones, la última línea con Álvarez, Rodríguez, Gutiérrez y Maigua. El sector medio con Miranda, Flores, Callejón y Gisarote y en el ataque Arce y Ferreira. Esperemos hacer las cosas bien y tratar de sumar que es lo más importante. El crédito orureño de San José para enfrentar a Bolívar realizará algunos cambios en la defensa. Reaparecerá desde el minuto inicial Douglas Ferrufina en cuenta de Juan Pablo Sánchez, en tanto que Mario Farrado sustituirá a Rolly Cejas. El once titular del club San José que enfrentará este fin de semana al cuadro académico de Bolívar es el siguiente. Lampe, Ferrufino, Torrijo, Fernández, Sampieri, Reyes, Parrado, Bravo, Bando, Gómez y Saucedo. Es que dije, si allá podamos tener un montón de fútbol frío y ahí salí con el área.